Antes que nada, gracias por la oportunidad de charlar con Canal 4. Contanos antes que nada el porqué de la decisión que se tomó anoche, si se venía pensando, teniendo en cuenta los últimos resultados, por qué la salida de Christian Mollins. Bueno, ante todo, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Sí, bueno, es algo que ya veníamos trabajando, ya lo teníamos charlado, es más, habíamos hablado también con Christian en su momento, y creíamos que era el momento oportuno para hacer el cambio, para modificar algunas cosas, algunas cuestiones que estábamos notando nosotros en cuanto al rendimiento del equipo, entonces creíamos que era el momento justo para hacer un cambio y bueno, empezar a trabajar ya en la salida de Christian y bueno, anoche tomamos la decisión, charlamos con él y llegamos a un acuerdo para que se termine el vínculo con el club. ¿Qué decía él en los partidos? ¿Por qué no le encontraba la vuelta al equipo? ¿Por qué notoriamente tuvo un bajón? ¿Él tenía fuerzas para seguir? ¿O rápidamente entendió la decisión de ustedes? No, no, por supuesto que estaba charlado ya como venía el tema, sí, otra vez le costó tomar la decisión, él tenía fuerzas para seguir, tal vez no notábamos la respuesta que nosotros esperábamos y bueno, nuestra decisión había sido esa, ¿no? La de que si el equipo no cambiaba o no había alguna muestra de mejoría después de esa caída que tuvimos en 11 partidos, 8 derrotas, ya no parecía haber vuelta atrás, entonces bueno, nosotros tomamos la decisión y él supo entender y por eso, como te decía antes, llegamos al acuerdo para la salida de Christian. Cristian, cuando pasa esto, ¿también se habla con el plantel? Digo de parte de ustedes, porque se los veía a los muchachos tanto desmotivados, lógicamente, por los últimos resultados, ¿ustedes también hablan con los referentes en este caso para ver cómo están? Teníamos charlas por el tema que estamos viviendo junto con los chicos, sí tuvimos una charla puntual con el plantel, más allá de nuestro tema, de charlar sobre el tema deportivo y sobre el tema de rendimiento, sobre todo para apoyarlos a ellos y que ellos sepan que contaban con el apoyo de todos los dirigentes para seguir adelante. Charlamos un par de veces, también a las cruzadas con algunos chicos y lo íbamos viendo y bueno, después de tomar la decisión, sí, anoche después de tomar la decisión, se lo comuniqué un poco a Matías, que es el referente del plantel de Federal, y a Ña Nicolás, que es un poco el referente del plantel de Liga, le informamos que Cristian ya no iba a formar parte, pero sí, charlamos con ellos y también le bajamos la información y bien la teníamos. Bueno, y aquí al lado tenés un viejo conocido, ¿no? Marcelo, un hombre de la casa, el porqué de la llegada de él, se pusieron de acuerdo rápidamente, contanos antes de que se lo pregunte directamente a él. Sí, Marcelo siempre estuvo en carpeta del club, es más, en principio de temporada, no te voy a negar que no lo analizamos tan bien, fue una de las cuestiones que analizamos cuando llegó Cristian, después teníamos que tomar una decisión y por ciertas alternativas terminamos definiéndonos por Cristian, pero Marcelo siempre estuvo en carpeta y cuando nosotros comenzamos a ver la posibilidad de la salida de Cristian fue siempre la primera opción, siempre lo charlamos en el grupo, Leo hizo el primer contacto después de que tomáramos la decisión y a partir de ahí lo confirmamos o lo cerramos nosotros en el grupo y después lo citamos a Marcelo para charlar y sí, por supuesto, sabemos lo que Marcelo siente por la camiseta y él aceptó enseguida. Voy a hablar con Marcelo, flamante entrenador en su vuelta al Club Atlético Unión, felicitaciones Marcelo ante que nada. Bueno, dice Cristian, sabemos lo que siente por la camiseta, es una cuestión de pasión, es una cuestión laboral, ¿en qué momento te llega esta oportunidad? Bueno, buenas tardes, primero agradecerte, es una cuestión pura y netamente de pasión, de pasión, de amor por esta institución, de tener la oportunidad de volver, ni siquiera pensarlo porque si uno se pone a pensar en frío y analizar la situación a lo mejor era para dudarlo, pero cuando me llamaron absolutamente estaba convencido de que iba a aceptar esta oportunidad. Marcelo, venías viendo el equipo, lo venías siguiendo, tenés conocimiento del plantel, más allá de los chicos a los que ya conoces, pero digo, de los nuevos que se sumaron esta temporada. Sí, en línea general sí, lo venía a ver, así que bueno, uno medianamente conoce, aparte nunca se termina por desvincular de la institución, así que siempre con alguno estábamos charlando, ha llegado al plantel, así que uno conocía de la situación, conoce los jugadores. Bueno, hoy tuvimos el primer entrenamiento y bueno, falta que ellos nos conozcan, pero la idea y es lo que propuse enseguida, unificar los planteles, cuerpo técnico, César con su plantel de liga, estamos a partir de hoy trabajando todos juntos, con Gustavo Barraza, con Gastón Vergara, mostrar esa unión también para el plantel, los jugadores ya los conocen a ellos y bueno, yo conozco al resto del cuerpo técnico que ya hemos trabajado juntos, así que creo que es la mejor forma de encarar este proceso, esta etapa que sabemos que a priori es muy difícil, es complicada, no lo vamos a negar, los números que recién daba Cristian para nada son alentadores, pero estamos convencidos de que hay material en el plantel y que bueno, vamos a trabajar para dar vuelta a esta historia. Ha sido irregular el equipo, porque tuvo fases muy buenas, que lo depositaron allí en mitad tabla, mirando más para arriba que para abajo y bueno, y esta caída que lo hace tal vez mirar más para abajo que para arriba, pero digo, los rivales son los mismos, Marce, ¿se puede volver a ese nivel que en algún momento tuvo el equipo? Eso es lo que vamos a buscar, nos toca esta etapa que es la más dura, porque es la finalización del torneo donde se deciden las cosas realmente importantes y bueno, y te encontrás justo con esta realidad del equipo, con este bajón que vos decís, que hay que levantarlo rápidamente porque no tenemos tiempo a nada, ni nada, esta semana el viernes ya jugamos, hoy la primera práctica el viernes jugamos y en estos 10 días jugamos 3 partidos, que son uno más importante que el otro, así que bueno, eso es lo que charlamos hoy en la presentación con el plantel y bueno, trabajarlo desde la cabeza para que el viernes hagamos el mejor papel posible. Cristian, la derrota por Copa Santa Fe frente a Libertad, ¿pudo haber sido también un aliciente más para la salida de Molins? No sé si la derrota contra el Deportivo Libertad fue un aliciente, nosotros lo analizamos, más de una vez lo charlamos nosotros y a lo mejor si lo analizás en caliente y como hincha, lo podés llegar a tomar de esa manera, nosotros tenemos que sentarnos en un escritorio y analizarlo como dirigentes, tenemos que manejar el todo, no una sola cuestión. Bueno, sí lo anotamos en las estadísticas porque para nosotros la Copa Santa Fe era importante y lo afrontábamos con el mismo plantel que afrontábamos el federal, por eso yo te decía 8 partidos de 11, porque la ronda son 9 partidos y agregábamos los 2 de Copa Santa Fe, más el primer partido con el linqueño, te da los 11 partidos. Para nosotros era importante y lo analizábamos dentro del todo, y dentro de ese todo nos daba ese 8 de 11 que para nosotros era muy preocupante porque bueno, veíamos la caída, el bajo rendimiento del plantel y teníamos que dar el golpe de timón. Cris, la situación económica está difícil para todos los clubes, para los clubes de Sunchales también, bueno, Chiquitapi anunció una suba en la televisación, no sé si eso se va a cobrar en algún momento, ¿cuándo? ¿Cómo están desde ese lugar? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están con el plantel? ¿Cómo están las cosas? ¿Está difícil terminar la temporada, arreglar los números con la situación que se vive, que es dificilísima? Sí, sí, por supuesto, es uno de los principales problemas que tenemos, hoy por hoy tenemos un atraso con los chicos que lo estamos trabajando para poder levantarlo lo más rápido posible, creemos que en los próximos días lo vamos a poder acomodar, pero bueno, trabajamos para eso y para solucionarlo, si el incremento es de un 40% al valor de la cuota, las cuotas vienen pagándose muy bien, sí, sí, se paga al día, así que sí, en ese sentido es algo bueno, es un monto que para el correr de los tiempos que van suma, pero que ya te lo comió el proceso inflacionario del año, pero bueno, ayuda a tratar de levantar lo que venimos teniendo y por supuesto seguimos trabajando en otros frentes para poder levantar esa parte económica que hoy por hoy nos está costando un poquito, que no solamente nos lleva al atraso con los chicos, sino que en algunos partidos sabemos el sacrificio que hacen ellos, porque hay varios partidos o varias fechas donde los chicos viajan en el día para jugar y sabemos que ahí das un poquito de ventaja, porque el desgaste físico de un viaje largo, sabemos lo que le cuesta a los chicos, entonces también sabemos que damos un poquito de ventaja ahí cuando vamos de visitante, pero bueno, es lo que nos tocó y con lo que tenemos que lidiar y bueno, estamos peleando para llegar al final de la temporada lo mejor posible, pero con mucho trabajo para hacerlo. Te felicito por decirlo, por poner la cara, no esconder la situación y me parece muy importante para que el hincha lo sepa. Marce, ¿se labura más desde lo táctico o desde lo motivacional? ¿Tiempo no hay y los dirigentes van a querer ganar o van a querer sacar puntos? Y nosotros también, sí o sí, sí o sí, es lo que buscamos. Sí, claro, pero bueno, tenemos que en este tan corto tiempo, en 48 horas hay que trabajar de las dos maneras. Hoy ya fuimos charlando con todos los chicos, milagros no se pueden hacer, pero bueno, vamos a convencerlos realmente de que confíen en su capacidad, porque creo que la tienen, eso es lo que le transmití a hoy, que realmente hay un grupo que por lo que uno conoce, hay capacidad para levantar esta situación, se lo tienen que proponer ellos internamente, de cambiar el chip y ya arrancar hoy, se fueron soltando hoy en el entrenamiento, esperemos que mañana hagamos otra buena práctica, el jueves reforzar en lo anímico y algo por arriba de lo táctico, darle una idea, no volverlos locos, un orden, una idea y bueno, trabajar atrás de eso. ¿Vas a ir a Tacural? Ahora para despedirme, sí, ya estoy saliendo para allá. ¿Te van a extrañar allá? Bueno, bueno, también a Tacural realmente agradecido porque uno esto lo hace por pasión y bueno, y es una experiencia más, así que estamos preparados para esto porque hay dificultades, hay muchas, pero con gente realmente increíble que quiere su institución, que en una población tan chiquita donde no tenés recursos, no hay posibilidades, no hay chicos, se hace muy difícil y es una experiencia más enriquecedora y ya te digo, con buena gente, eso es lo importante. Para ir finalizando, Cristian, ¿qué le destacas a Marcelo en su faceta como entrenador? Más allá, él dijo lo primero, ¿no? Vengo por la pasión, me parece que ya al hincha eso ya lo conmueve, pero ¿qué se le destaca a Marcelo? Más allá de que es un hombre conocido por el hincha de Unión y a veces viste que uno no valora lo que tiene en casa. ¿Ustedes qué le valoraron para contratarlo? No, principalmente la predisposición. A lo mejor otro entrenador en lugar de él hubiese dicho que no, ni lo hubiese pensado. Como te decía antes, Leo hizo el primer contacto, lo charlamos entre nosotros, o sea, nunca fue duda para nosotros en el grupo y cuando se habló con él siempre estuvo predispuesto y creo que Marcelo, más allá de haber estado alejado de la institución, como lo decía él antes, siempre tenía llegados y siempre hablaba con alguien y siempre había comentarios de Marcelo para con el club y para con la institución y siempre tratando de sumar y nunca de restar más allá de cualquier otra alternativa. Así que la predisposición y lo que le pone él al club creo que no tiene dudas y creo que es lo principal que tenemos hoy y por lo que lo contactamos a él que sabíamos que de otra manera no podíamos salir adelante, así que era lo que más teníamos presente de él para esta etapa. Marcelo, creo que algo me lo adelantaste antes. El cuerpo técnico entonces estará integrado por Barraza e Ijo, ¿te van a acompañar ellos? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya hoy estuvimos entrenando en forma conjunta y lo vamos a seguir haciendo de esta manera. Inmediatamente se pusieron a disposición, lo cual uno agradece y bueno, tenemos que dar esta imagen de unión, justamente en este club, de unión que tenemos que trabajar todos por un mismo objetivo, así que bueno, de esa manera lo vamos a llevar adelante. Porque para unión también es importante la liga. Unión está acostumbrado a pelear siempre en la liga rafaelina, ¿no? Lo habíamos charlado con Cristian en algún momento cuando vinieron a los estudios. ¿No estamos acostumbrados a verlo atrás a unión en la liga rafaelina? Sí, tal cual, no hay que descuidarlo, por eso es lo que anoche ya, cuando una vez que había terminado acá la reunión con los dirigentes, hablé con César, que le pedía esa colaboración de poder entrenar juntos, de entrenar con un mismo plantel, pero no sacarle el foco a la liga, que para nosotros es muy importante y que tenemos que recuperar, como vos decís, ese liderazgo que en algún momento tuvimos. Marcelo, el objetivo es mantener la categoría, o se animan a mirar hacia arriba un poco más. Hoy vamos a ir... Demasiado pronto para la pregunta. Sí, tal cual. Partido a partido, por supuesto que el primer objetivo es mantener la categoría. Y si nosotros mantenemos la categoría y sacamos un par de buenos resultados, está todo tan parejo que, bueno, los números te lo demuestran hoy, estás a cuatro puntos de la zona de clasificación, entonces, pero bueno, en principio tenemos que ver el vaso medio lleno y pensar que podemos ir para arriba. Después la realidad de cada partido nos indicará para qué estamos. Cristian, bueno, felicitarlos por poner la cara, por estar, por tratar de darle un volantazo al equipo en un momento justo, y porque yo digo que son momentos difíciles para ser dirigente, realmente. No está el recurso económico, no está fácil, y bueno, están, ponen la cara, y tratan de encontrarle la vuelta al equipo, al plantel, y bueno, son momentos duros y hay que estar, así que felicitaciones por eso. Bueno, gracias, y es como decía Marcelo también antes, ¿no? Si uno se pone a ver el grupo que hay trabajando, también es un poco de pasión y sentimiento por la camiseta, porque lo sentimos así, porque peleamos por eso. En las veces que discutimos, todos vamos tras el mismo objetivo, y es tratar de dejar al club lo mejor parado posible, y bueno, tratar de hacer el mejor papel en todos lados, y bueno, nosotros trabajamos apasionadamente detrás de los colores verdes para poder hacer eso, ¿no? Y como siempre, el grupo de trabajo somos nosotros, pero siempre invitar a la gente que nos quiera dar una mano, colaborar con nosotros, las puertas del club siempre están abiertas para los que quieran trabajar junto a nosotros, así que quedan todavía dos o tres meses de trabajo largo, así que vamos a seguir de la misma manera y con las puertas abiertas para los que nos quieran dar una mano. No es para meterle presión, pero ¿qué resultado esperas el viernes? El mejor, después veremos, después veremos. No, 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 pero es como decía Marcelo, a ver, nosotros queríamos que era el momento justo, lo decíamos antes con los números, ¿no? Vuelvo a repetir, eran ocho derrotas de once partidos, pero antes de arrancar esas ocho derrotas en once partidos, terminábamos esa fase a dos puntos de las parejas, y hoy estamos a cuatro de San Francisco, o sea, más allá de la caída, creo que era el momento de dar un golpe de ánimo para intentar otra cosa. Todavía estamos a tiempo de muchas cosas, así que bueno, como dice Marcelo, primero salvarnos de censo y después ver qué viene. Marcelo, lo mejor, lo mejor a meterle con todo, y bueno, ojalá que salgan de este pequeño momento y que se puedan meter mucho más arriba en la tabla. Bueno, muchas gracias y sí, vamos a hacer lo imposible para salir rápidamente de esta situación.